Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes el dúo dinámico Félix Pac-Man, Berizuela. Hola amigos. Y su amigo de siempre Mickey Cowboy. Bienvenidos a Sports Pop, el sitio de apuestas más horrible que existe en todo internet. Y por lo menos visto, el menos visto. Este 3 de enero, y amigos, pues como dijimos, nuevo año, cambio de actitud, van a conocer un nuevo Mickey Cowboy, a un nuevo Félix, un nuevo Sports Pop, no, ya no. Peace and love. Ya lo dicho, dicho está. Lo que sí no va a cambiar y cada vez va a seguir mejorando, que eso es, sigamos siendo los papás de los pollitos. Las apuestas. Y bueno, ya ustedes son los mejores jueces para evaluar esto, amigos. Todavía estamos trabajando en algunas cosas aquí, pero bueno. Ahí de este lado, como pueden ver, pues está el récord de ayer, que bueno, no estuvo del todo muy bien, pero 17.9 es bastante bien. En los últimos 7 días, 36.12, les recuerdo que esto es con una aplicación que tienes, que ya no estamos verificados, no las puedes meter ni durante el juego, ni después del juego, no las puedes borrar, las tienes que meter antes y se quedan ahí en el récord. No hay manera de trampear esto, ¿ok? Entonces. Aunque nunca lo hubo. Obviamente que nunca lo hubo, pero eso es para que ustedes lo sepan explicándoles. En los últimos 30 días, 241, 191, 100. Pero lo mejor, amigos, vayan a ver siempre los videos anteriormente, que de todas maneras lo hacen, porque quieren ver que no somos buenos y cada vez, pues, demostramos. Que sí lo somos. Ya digo, ya voy a ser más dócil en mis palabras, aquí son muy delicados. Más humildes. Pero ya dije, como dije, ya dije las verdades y que si hacía cosas es porque a mí también me han hecho. Del lado de Félix, algunos tickets, ahí no pudimos subir hoy todos los de la comunidad, solamente son los de los Félix, incluso las cantidades de dinero, ahí están. Por eso te sentiste esa del segundo tiempo, que se te dije. Sí, carajo. Patriotas y águilas que se dieron con 200 pesos, ¿sabes cuánto te pagó? 666. Sí, así es. El número de la bestia, Félix. 666. Pero aquí, amigo, les voy a dejar algo. Me persigue ese número. Que es algo que, bueno, es un audio. Déjenme aquí pongo uno del audio. Ojalá hay CD. Sí. No se va, no está mal. Siempre me lo pone. 666. No, we're off the best. Su participación y espero que estén todos. Ya están algunos movimientos, pero prácticamente ya están en playoffs. Los osos, los gigantes no traen nada, amigos. Y ya no tienen nada que competir. al igual que los osos pero para cuestiones fíjense bien de estadía de estadía yo creo que los que antes ya ninguno de los dos quieren a sus entrenadores y seguramente acuérdense de esto ninguno de los dos que yo chlo y este y este güey de ahí se mejor escapó el nombre de los osos de los osos de chicago bueno ahí les hago un todos estos son adiós que no voy a ir pero para mí me parece pertinente porque de eso se trata amigos de la credibilidad de cada uno de los handicappers esto como pueden ver es en telegram si está en vivo a las 9 26 que son antes de que empiecen los partidos si y ahí está la jugada magistral que les puse que fueron los osos de chicago y fidelidad el que está peligrando es este es todo un análisis que les hago porque debe de ganar uno de esos equipos los cuales ganaron y amigos no se trata de meter todas insisto simplemente es buscar la jugada para doblar el dinero insisto no es el que apostar sino el cómo y la gente todavía eso quiere apostar 20 corcholatas y ganar un millón de dólares eso no se les va y es pero aquí está la evidencia amigos para qué matar si metes mil pesos entiéndanlo amigos si metes mil pesos lo cual ahí está el ticket que metió mi amigo félix mamás quédate con eso por ahí van a ver el ticket ahí del lado de félix metió mil pesos y ganó mil pesos ya más lo ahí está ahí está el ticket filadelfia y chicago a ganar y se quitas de broncas fíjense esto mil pesos y es lo que estamos haciendo mil y ganas mil son treinta mil pesos mensuales le sirven treinta mil pesos mensuales y está papita cero simplemente cuando aprendan mi sistema treinta mil pesos mensuales entonces ahí está la jugada y casi prácticamente están y otra vez tan seis puntos esto me preocupa un poquito más amigos pero yo creo que filadelfia si vuela la camisa cada línea entonces la jugada es chicago y filadelfia con los puntos pero aquí viene su regalo amigos se agarren en un teaser punto agarren y la delfía a ganar o en un teaser y que se acaban mil pesos y ya no quiere decir que son las únicas que don ahí está el récord porque fuimos con cincinnati se dio fuimos con arizona y somos vaqueros eh sí y por cierto pues ya mañana los invitamos al programa para que ustedes vean pero ya pues ya dalas la verdad es que para mí no tiene ninguna posibilidad reales empleos y menos como está jugando que una vez les digo va el campeón del superbol noventa y ocho por ciento para mi seguridad de que gana green bell el superbol hay para que ya ya lo dije aquí que es que de constancia campeones del superbol y lo he venido diciendo ya semanas atrás green bay jugando muy bien aaron rogers y su banda vámonos a cómo están los standings amigo el día de hoy washington esto está hablando del hockey sobre hielo la metropolitana washington ya se fue a la primera posición félix porque porque han ganado seis en los últimos diez seis dos dos sí van van han estado jugando mucho mejor ellos sí han estado jugando bien ya carolina cayó un poco ajá se encuentran treinta y una veintitrés y obviamente tienen menos juegos jugados también aquí hay que decirlo entonces washington primero carolina los rangers pitbull filadelfia colombia new jersey y los islander en la metropolitana el atlantic del atlantic está tampa que ya se montó otra vez a primero florida que ya bajó un poco toronto boston detroit búfalo ottawa y montreal montreal man que que treinta y cuatro treinta y cuatro perdidos si que que bueno no empezó tan mal pero se ha caído muy gacho este montreal tiene veintitrés perdidos de treinta y cuatro con los jugadores de la western está san luis san luis blues primer lugar nashville minnesota colorado winnipeg mis estrellas de dallas chicago y arizona bueno arizona que los davos han ganado seis juegos en toda la temporada pero yo insisto ahí arizona es por las broncas que traen internas sí definitivamente eso les ha afectado mucho definitivamente y de la pacífico están vegas número vegas ya se colocó en el bar sí a la gente mejor calgary edmonton que se ha venido cayendo que juegan ya les dará el pronóstico mi amigo félix los ángeles san jose vancouver y se arol que también ese pienso franquicia yo creo que va a desaparecer así es de que vámonos al hockey amigo vamos hay un juego de hockey para el día de hoy en el hockey permíteme para darles un poquito de lo que es el el partido es los oilers contra los rangers así es favorito en de visita los oilers menos ciento treinta y bueno a ver qué nos dice félix ok bueno eh edmonton ha ganado dieciocho ha perdido doce amigos en el against the spread va catorce dieciocho en gira ha ganado ocho ha perdido seis y en casa ha ganado diez y ha perdido seis por el lado de los rangers ha ganado veintiuno ha perdido ocho en el against the spread va diecisiete seis en gira ha ganado doce y ha perdido cinco en casa ha ganado nueve y ha perdido tres como pueden ver pues los rangers otra vez están como que agarrando su esa manera de jugar mejor y me quedo hoy con los rangers de nueva york a ganar amigo a ganar entonces ese momento está más ciento diez si yo dijo los rangers están jugando muy bien pero bien lo dijo están cayendo y han caído no está mal la apuesta y ahora si pueden poner el más uno y medio combinado con alguna otra cosa pues no está mal recuerden amigos esos momios hay que saberlos manejar y el noventa y nueve por ciento de la gente incluso toda la gente que ha estado en mi comunidad no aprendieron eso que recientemente hemos descubierto cómo está eso desde que ya estoy más embolocado con la gente así de que el pick para hoy del hockey del señor félix pacman brisuela los rangers algo de soccer félix cómo no con gusto hay tres partidos hoy pero nada más les les damos uno en el en el lo que es en la liga allá en españa sevilla que juega contra el cadiz sevilla pues que ha estado más o menos no no ha sido de lo mejor pero regularmente sevilla ha estado anotando dos goles más o menos por juego cadiz está bajón ellos están en punto ocho o sea que no han anotado en sus partidos ni un gol y este están recibiendo también por lo menos un gol entonces me quedo con sevilla que gana el juego para el día de hoy amigos está bien en el tracker aquí que aquí me parece carolina nosotros nos quedamos con nueve orleans no sé por qué se se marcó mal ahí no la dieron mala pero quedamos con nueve orleans a lo mejor ni me di cuenta y la puse mal ok amigos vámonos ahí está sevilla 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 vámonos al básquetbol colegial que también ya está agarrando fuerza amigos ya que hay mucho dinero muy buena ahí es donde ahora sí nos ahorita ya ya tenemos que estar bien y ya yo ya les voy a empezar a compartir alguno que otro pica acá de básquet les recuerdo amigos estos pics son gratuitos espero que les ayuden para tomar sus decisiones pero las que más nos gustan las que realmente apostamos nosotros las que le doy a mi comunidad para mí un vip y aquí abajo hay una liga porque siempre como me inscribo aquí abajo hay una liga que dice comunidad patreon vip así es en patreon y ahí están ya desgraciadamente eh pues acabaron las ofertas navideñas y todo esto pero amigos por ochenta morlacos todo un mes pero es de vuelvo a decir amigos este alguna de inicio de año amigo eh alguna oferta de inicio de año déjame pensarlo para mañana perfecto es que la verdad félix ahí está les doy las jugadas para ganar mil pesos diarios 80 dólares recuperan en un día sí sí eso es cierto eso es cierto entonces cuánto has ganado tú félix sí 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 en serio y y si yo fuera así pues ya no tendría yo comunidad y cada vez crece más entonces algo ha de saber no pero les digo ahí está la que no me si para qué si me los dan gratis en youtube como usted como nosotros y no si no sirve de mucho les puede dar una ayuda pero no sé amigos cada quien pero esto se trata de dinero y y y el trabajo que se hace si te quieres dedicar a tienes que dedicarte a esto cien por ciento amigo no hay manera no hay otra manera son muchas cosas muchos juegos mucho análisis y nosotros hacemos todo eso lo único que hacemos nosotros por eso les he dicho el sistema que manejamos nosotros nadie más lo hace ahí están viendo jugadas especiales a medios tiempos en vivo así es nadie lo hace amigos esto les hago un análisis porque está así porque está no porque está mejor no me meto todo ese tipo de cosas y algo de saber de sobre todo la nfl amigos que insisto tengo más de 40 años viendo este deporte sin falla es mi religión entonces si estaremos viejitos aquí pero en este tipo de cosas no importa si están caritas la experiencia amigos temamos más tiempo viendo esto conocemos un poco más y además lo jugamos y aparte así es de que amigos ahí está bueno me quedo yo en básquetbol colegial me voy a quedar thousand contra drexel me quedo con thousand a ganar menos ciento cuarenta y cinco puede ser hasta los menos dos y medio pero pero ahorita les voy a decir porque porque nuevamente cómo se debe de apostar pero me quedo con thousand a ganar ok les doy les doy un poquito de de números sobre ese juego thousand lleva nueve ganados cuatro perdidos en el against the spread bat dos once dos perdón en gira lleva cuatro ganados dos perdidos en casa ha ganado cuatro y ha perdido uno y en cancha neutral ha ganado uno y ha perdido uno por el lado de de drexel van cinco cinco en el against the spread cinco cuatro en gira un ganado tres perdidos en casa tres ganados cero perdidos y en cancha neutral un ganado dos perdidos amigo perfecto amigo vámonos con el pick tuyo colorado y oregon colorado y oregon denme nada más un segundo colorado está de visita visita a los patos de oregon y está menos siete y medio oregon o menos trescientos cinco en money line entonces favorito por siete puntos y medio los los patos ok les doy un poquito de lo que son sus números hasta lo que va de la temporada colorado ha ganado nueve ha perdido tres en el against the spread va dos ocho en gira no ha ganado y ha perdido uno en casa ha ganado siete ha perdido uno en cancha neutral ha ganado dos y ha perdido uno por el lado de oregon ha ganado ocho y ha perdido seis en el against the spread va cuatro nueve en gira no ha ganado ha perdido uno en casa ha ganado siete y ha perdido dos y en cancha neutral ha ganado uno y ha perdido tres pero me quedo hoy con colorado amigos con los bófalos si me gusta me gusta colorado más siete y medio pero aquí les viene algo amigos metan metal colorado con la que les con la que les di de de rex de este de townson de townson en un parley citó para que los que gusta estar su parley sale a ganar nada más townson más siete de de o la mejor jugada la mejor jugada amigos es colorado y townson en un teaser y mañana nos vemos me dicen si no le acerqué sale ahí está amigos muy bien ojalá y se nos dé bien amigos vámonos ahora qué te parece básquetbol básquetbol nba perfecto básquetbol nba muy bien que creo que hay diez juegos el día de hoy si hornets visita los wizards favorito los wizards en casa los rockers visitan los 76ers favorito por mucho por catorce puntos los 76ers los grizzlies contra los nets favoritos en casa los nets los nets menos seis y medio orlando visita a mis toros de chicago que están imparables y a por cierto bueno ahí menos trece y medio los toros en casa pistones y milwaukee el juego es en milwaukee menos 16 puntos milwaukee los campeones el jazz de yuta visitan a los pelícanos el jazz de visita favoritos por nueve y medio nugget visitan a los mavericks mavericks en casa favoritos por tres puntos el miami hit y los warriors va a estar bueno ese juego puedes saber si está botler o no pero vamos a verlo warriors menos 11 favoritos en casa y los hawks contra los blazes favorito los hawks de visita menos cinco y medio y por último los si son estos y timbreballs y los clipes favoritos los clipes menos tres y medio amigos así es a ver yo me voy a quedar amigos con los grizzlies más seis puntos en contra de los nets sabemos que está harden sabemos que está kevin durant de regreso pero siempre he dicho cuando están esos a veces hasta baja su nivel de juego que no han estado muy bien del todo de cualquier manera y los grizzlies están jugando muy bien les dan seis puntos y medio me quedo con los grizzlies ok les doy algo de lo que han sido los números de estos dos equipos por el lado de memphis van 23 ganados 14 perdidos en el against de spread van 22 15 en gira han ganado 10 han perdido 6 en casa han ganado 13 y han perdido 8 por el lado de brooklyn igual de ganados 23 con 11 perdidos en gira han ganado 13 y han perdido 3 perdón el against de spread van 15 19 y en casa han ganado 10 y han perdido 8 amigos para que más o menos no tienen nada de bajas por ahí al punto les vuelvo a decir amigos esto del covid y todo por eso les insistimos amigos eso de estar agarrando picks y aparte es está complicado porque no no eso afecta mucho y la mejor manera es para apostar incluso cuando empiece el partido la baja más reciente por el lado de grizzlies es maryl que fue el sábado por la rodilla y la la más reciente de brooklyn es irving al parecer kyle irving no ha jugado desde el principio porque ese güey es conspiracionista piensa que la tierra es plana el virus no existe y nunca saque pero por lo menos tuvo los tanarios de de decirlo desde el principio y por eso no ha jugado está jugando no porque berrinchito ya hablaremos el día de mañana lo esperamos martes crédito del berrinche de antonio brown y manches y bueno mañana hacemos tu análisis para que vean cómo está la nba vámonos muy rápido chicago en la este en la este está primer lugar mis toros de chicago abajo los nets mi walking tercero miami cabaliers 76ers charlotte washington celtics toronto nueva york atlanta indiana orlando y hasta el último los pistones pero si félix mis toros de chicago están liderando la conferencia jugando ahora si están de adeveras ahora si se la creen muy bien si en los dos de la western está golden state warriors primer lugar los soles el jazz memphis denver clipper los lakers dan las minnesota sacramento san antonio por la nuklajoma nueva orleans y los rockets hasta el último amigo que no han podido levantar esos rockets desde hace muchos años bueno entonces me quedo con los orleans les doy algunos números el jazz lleva 26 ganados 10 perdidos en el against the spread va 17 18 en gira ha ganado 12 ha perdido 3 en casa ha ganado 14 y ha perdido 7 por el lado de nueva orleans ha ganado 13 ha perdido 23 en el against the spread va 16 20 en gira ha ganado 6 ha perdido 14 en casa ha ganado 7 y ha perdido 9 ok entonces me quedo con el jazz de yuta el jazz de yuta amigos y nuevamente amigos quieren la jugada el parlay que tanta les gustan los parlay quédense con el jazz de yuta mis grizzlies en un teaser listo así de sencillo así de sencillo es esto pero les digo no quieren ganar 10 veces más amigos doblen su dinero ya no les voy a revelar más secretos porque está en la academia de mickey cabo que nuevamente aquí abajito por cierto la palabra clave ah hay que hablar ponernos de acuerdo que ya hablamos con jorge jorge hoy para que ya sea nuevo miembro que él estuvo ahí y los que no saben empezando el mes vamos a dar una una palabra clave en cualquier parte de nuestro vídeo y el que la ponga le vaya incorporando a las demás palabras y el que lo haga más repetitivamente tiene una membresía gratis con nosotros a partir de hoy y hasta hasta el 30 hasta el 31 digo ahí aclarando aclarando ok el que más lo haga entonces a partir de hoy amigos la palabra clave yo le voy a decir ok campeón 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 no campeón campeón ok amigos bueno vámonos rápidamente porque este vídeo ya se hizo también ok trataremos de hacer los vídeos más cortos amigos pero pues es que no podemos tenemos que dar varias cosas aquí vámonos al fútbol americano que es lo que queda verdad félix así es nfl nfl pues bueno juegan juegan los los cafés de cleveland visitan a los acereros de pittsburgh ninguno de los dos equipos bueno ligeramente pittsburgh todavía pittsburgh todavía pero la verdad es que no vemos cómo sobre todo cómo jugó cincinnati ayer qué partido le sacaron ya el juego por fin alguien tumbó a patrick mahomes y bueno ni hablar porque a nosotros también nos tumbaron pero pues era no pero ahí ahí te te equivocaste te dije es es que jugó cincinnati o sí estás cincinnati le ganó a jefes le ganó a jefes sí y a nosotros nos ganaron los carteres ah sí 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 claro lo que quise decir ah ok 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 yo yo me confundí entonces ok bueno no está aquí juego de la n a no si está nfl amigos está más dos menos dos y medio favorito pittsburgh miren no les hacemos mucho análisis mañana los esperamos para que vean todo el simulador todo esto que es increíble lo que también ningún otro canal hace el simulador nuestros acuantos y nuestro desmadre esto es un un canal de aficionados para aficionados donde realmente pues es diferente y es cotorreo no porque pues para estar viendo pues bajarse una aplicación y ven todas cosas que pero véanlo para ver si les gusta nuestro estilo nuevamente amigos déjenos sus comentarios denle like suscríbanse y hay equipos apóyennos con esto si es que les gusta y si no pues bueno sigan haciendo lo que siempre han hecho y la verdad es que bueno ya ustedes suscríbanse a los nuevos cuando están viendo por primera vez si les gusta nuestro contenido para seguir haciendo así es de que favoritos los steeders en casa menos tres allá en tres ríos ya no es el tres ríos y bueno amigos aquí la verdad miren amigos steeders está muy mal la verdad pero cleveland también o sea cleveland tiene mejores jugadores esto aquí todo depende de bacon mayfield yo digo que ese coreback ya también afuera no quiero hablar todavía mi dac presco pero por ahí anda pero también este deporte del nfl es de corebacks amigos ya cada vez me queda más claro que tiene un buen coreback tiene mucho más posibilidades claro todo es importante pero créanme el coreback la posición entonces son equipos divisionales se odian la muerte así es y pues pues está favorito pittsburgh pero yo creo en los browns más tres ok bueno yo me quedo con pittsburgh por localidad nada más le doy esa pequeña ventaja perfecto pues ahí está la verdad es que no pienso apostarlo les estoy dando ahí a algo pero pues si deberían de ganar los browns nada más por orgullo y pero pero los estilos pues no se rinden y por hacerle la mala obra a los acereros no bueno amigos disculpen por hacer este vídeo tan largo espero que nos sigan apoyando y nos vemos el día de mañana hasta mañana y nos vemos el día de mañana